Disculpen, se me ha olvidado decirles que el día de ayer entró el juego y tenemos una nueva prueba del gran reto sim, temporada 44, por lo que vamos a estarla viendo. Para eso tenemos que irnos al club nocturno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, como verán Nos vamos a enfrentar Contra este chico Que pues no tengo idea de quién es Estas son las pruebas Del episodio 1 Leer el gran libro de normas En estantería Cocinar comidas rápidas Para la calidad en tus cocinas Si alguno de ustedes No sabe alguna idea de cómo Hacer este tipo de reto Les recomiendo que vayan a Visitar mi lista de reproducción Los Dins Free Play Donde tengo varios ejercicios Que hago juntando a varios Dins En un solar Y poniéndolos a hacer Esta acción Y pues ya de esa manera Terminar la misma acción En un mismo lugar Y no tienes que andar yendo En varias casas Para terminar lo que es esto Si viste de domingo En un armario Pues imagino que haciendo clic en el armario No tuve comida picante Haz que tú sin coma wasabi Y pues sí Aquí te va diciendo Cómo Cómo se hacen las cosas Lo del capitán Saberlo todo Es en el Parque de Ciudad Cima Bueno de ahí vamos A ver que el premio El capítulo 2 Se llama almacenamiento de altura Tiene estos papeles pintados Estas mochilas de adorno Me gusta la blanca Cajonera Y botecitos Somnolientos Bien Para el premio El capítulo 5 Tenemos Mámpara de globo naranja Ahí me gusta Esta es la azul Está bonita Mensa infante Ilustral amarilla Ilustral azul De esta con cuernos Maneo con cajones de pino Esquina con cajones de roble Esto sí es innovación Bien Y ahí nos encontraremos Con el gran premio Que es del capítulo 7 Si no mal Estoy viendo El capítulo 8 Rombo al país de los sueños Ven que tenemos Estas Camas Estas ventanas Están muy padres Estos trenes Y Estas Estas Ropas Para chicos y chicas Preadolescentes Tenemos Diferentes Estilos De botas En el caso De los chicos Pues Es Camisetas Con el mismo diseño Tenemos Shores Tenemos Zapaticos También Y pues Esto Sería Todo Como Ustedes Se Podrán Dar Cuenta Y pues Basta Pues Con que Ustedes Allá Continúen Con lo que Es la Prueba En realidad Es que Pues No tengo Mucho De la Paciencia Para Hacerlas Por eso No No Las Hago Pero Pero Ya que Tengo Diamantes Pues Es fácil Obtenerlos Tener La Ganada Y bueno Ahorita Estoy Simmers Espero Que Les haya Gostado Suscríbanse En Like Ya saben Cualquier Duda Que Tengan Pónganmela Aquí Bajo Los Comentarios Y También Con Respecto A algún Truco Que Quieran Saber Visiten Mi Lista De Reproducción Los Sims Freeplay Pues Artistas Simmers Nos Vemos Chao